Muy buenos días, en primer lugar quiero agradecer al gobernador constitucional de Querétaro Mauricio Curi González por la oportunidad de estar al frente de la política social en el Estado, a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación y por supuesto a todo el gabinete porque juntos hemos logrado trabajar en favor de la política social del Estado y juntos estamos entregando estos resultados. Para empezar quiero compartirles el siguiente video. Más de 213 mil queretanos hoy dejaron de estar en condición de pobreza. Como ya lo comentó el gobernador, esto quiere decir que una tercera parte de las personas que vivían en condición de pobreza dejaron de estarlo. Y quiero compartirles que ha sido el mayor avance en toda la historia de Querétaro desde que el Coneval mide la condición de pobreza. En materia de pobreza extrema, que como ustedes saben son las personas que viven en mayor grado de condición de vulnerabilidad, también avanzamos y avanzamos decididamente. 29 mil personas dejaron de tener esta condición. Quiere decir que hubo una reducción del 40 por ciento. Y como la pobreza no solamente son cifras, sino son rostros, quiero compartirles algunas anécdotas que he tenido en mi paso por la secretaría. Muy cerca de aquí, en Candiles, conocí a un señor que vivía en una carcasa de un automóvil y me comentaba que por el frío y por la lluvia no podía dormir, porque lógicamente donde vivía, las paredes y el techo, era metal y transitaba tanto el ruido de la lluvia como la fuerza del frío. Y cuando hablábamos un poquito más allá de su condición, decía que sus hijos, que él con tanto esfuerzo había visto crecer, hoy no podían hacerse cargo de su condición porque tenían que hacerse cargo de sus nietos, o sea, de sus hijos, de sus hijos. Y esa es la condición, la realidad de algunas personas que viven en México y que viven en Querétaro. Cuando una o más vulnerabilidades se juntan es cuando mayores retos tenemos. Y por eso, en gobierno del Estado estamos generando una política social que empodere a las personas, que genere un piso de oportunidades para que cualquier persona que quiera pueda. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con una política social, primero, focalizada, que llegue a las personas que más lo necesitan. A través del Cipros, una política social demócrata, que llegue a todas las personas que puedan tener acceso a Internet o también a través de autoridades auxiliares. Con transparencia en los programas sociales, sin importar colores, sino que llegue realmente a las personas que más lo necesitan y, por supuesto, con equidad. Estamos buscando una política social que desarrolle habilidades, capacidades y que dé herramientas para que cualquier persona pueda alcanzar sus sueños. Como ustedes saben, la pobreza se mide en dos vertientes, la vertiente de los ingresos y la vertiente de las carencias. El Coneval mide seis carencias, desde calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda, educación, alimentación, seguridad social y acceso a la salud. ¿Cómo nos fue en cada una de estas? En la carencia de alimentación, redujimos un 26 por ciento las personas que eran vulnerables por la carencia de alimentación. Pasamos de 436 mil personas a 322 mil. ¿Qué quiere decir? Que sacamos a 114 mil personas que tenían la carencia de alimentación. ¿Cuáles son los programas clave que nos ayudan de una forma focalizada a sacar a las personas que vivían en condición de vulnerabilidad por alimentación? El programa alimentario de adultos mayores, que también llega a personas con discapacidad y que lo ampliamos para que llegue a personas con vulnerabilidad por falta de ingresos. Y, por supuesto, la tarjeta Contigo en su primera etapa, que fue del año pasado, y que, como saben, este año vamos a tener una segunda etapa. En esta lámina les muestro dos carencias, tanto la de servicios básicos en la vivienda, agua, drenaje, luz eléctrica y las personas que cocinan con leño en lugares cerrados, y también la carencia de calidad y espacios en la vivienda, como el señor que vive en Candiles, que no tienen una vivienda digna o que viven en hacinamiento. Tuvimos una reducción importante en las personas que no cuentan con carencia de servicios básicos. Pasamos del 10 por ciento al 7.8 por ciento. Aquí tenemos dos programas claves. Regularización territorial, que, por cierto, en un momento nos van a acompañar en conjunto con el gobernador entregando escrituras, que en conjunto con la Secretaría de Gobierno estamos trabajando fuertemente para llevar certeza jurídica a la población. Y al llevar certeza jurídica tenemos la posibilidad como Estado de invertir en las colonias y llevar los servicios básicos necesarios. Y, como ustedes saben, en dos años hemos tenido una inversión histórica en obra social, tanto en los primeros 100 días como en el 2022, como los más de mil 600 millones que se anunciaron de obra social este año. En dos años hemos rebasado los tres mil millones en obra social para llevar servicios básicos hasta las colonias más vulnerables. Y en calidad de espacios en la vivienda, ¿cuáles son los programas que inciden en esta subcarencia? Mejoramiento de vivienda, que es piso, techos firmes y cuarto adicional. Y este es uno de los programas que más me gustan porque estamos trabajando en conjunto con la ciudadanía. El Estado pone los materiales, los lleva hasta los más rincones del Estado, pero las personas ponen la mano de obra y los cimientos. Entonces, en un esfuerzo de corresponsabilidad en conjunto operamos este programa y hoy también tenemos un avance. Solamente el 5 por ciento de la población tiene esta carencia, esto quiere decir que el 95 por ciento de la población no tiene esta carencia, solamente el punto 7 de la población tiene piso de tierra, el punto 2 de la población no cuentan con techos de material sólido, y el punto 5 por ciento de la población cuenta con algún material endeble dentro de su vivienda, hablando de techos, pisos o muros. Como bien lo comentó el gobernador, la gran estrategia de esta política social es relacionar la política económica con la política social. Como aprovechar el crecimiento de Querétaro para que nadie se quede atrás, para que construyamos oportunidades para los que menos tienen. Y en seguridad social, gracias al trabajo del equipo económico de gobierno del Estado, también estamos avanzando. Y avanzamos un 43 por ciento de la población que vivía con ingreso inferior a la línea de pobreza, que es la línea de bienestar, quiere decir el poder adquisitivo de las personas, de una canasta básica más algunos otros servicios como el transporte, se redujo o superó esta condición. Y superó esta condición también el 24 por ciento de la población de la línea mínima de bienestar. ¿Cuál es la línea mínima de bienestar? La línea de la pobreza extrema que tiene que ver con el poder adquisitivo de la canasta básica solamente. La carencia por acceso a la seguridad social también se mantiene con una tendencia a la baja. Somos de los estados que más hemos avanzado. Hoy solamente tiene esta carencia el 43.22 por ciento de la población. ¿Cuáles son los programas que nos ayudan a combatir estas dos carencias? La tarjeta Contigo, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y, por supuesto, la Tarifa Unidos, que está llegando a más de 80 mil beneficiarios en la zona metropolitana del Estado. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos como Estado? Hay dos carencias que quiero meterme al detalle de cómo se miden. En primer lugar, la carencia a la salud. Como ustedes saben, antes existía el Seguro Popular y cuando llegaba el INEGI y le preguntaba a las personas si consideraban que tenían el acceso a la salud, las personas que tenían el Seguro Popular decían que sí tenían ese acceso porque sentían que tenían el derecho de poder atenderse a través del Seguro Popular. A partir de la implementación de la política pública, hemos tenido un gran reto porque a nivel nacional hemos tenido un aumento en cuanto al número de personas que manifiestan que hoy no tienen el acceso a la salud. ¿Cuáles son los programas que estamos trabajando en materia de salud? Como ustedes saben, las caravanas de salud llegan a los distintos rincones del Estado, encabezados lógicamente por la Secretaría de Salud y por todo el equipo de salud en gobierno del Estado, así como las inversiones que se han tenido en infraestructura de salud en distintos centros de salud y hospitales, así como el programa de acción social Salud Contigo. Y en materia educativa tuvimos un cambio en cuanto a la medición. Este es importante. A partir del 2021 es obligatorio el nivel preparatorio a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que para las personas que tienen hoy 21 años o menos, ya se está contando que realmente no solamente tengan la secundaria, sino que tengan el bachillerato. Esto quiere decir que conforme vaya avanzando la medición, lógicamente la siguiente medición, que sean dos años, no van a ser 21 años, sino van a ser 23 y luego 25, cada vez nos van a pedir más que se contabilice las personas que están estudiando el bachillerato. Y como lo dijo el gobernador, el área más importante es el desarrollo de habilidades, capacidades y dar herramientas a las personas. Y una de las líneas de acción más importantes es la educación. Por eso hay una inversión súper importante en materia educativa, útiles escolares y uniformes desde preescolar hasta secundaria, tabletas electrónicas a nivel bachillerato, becas a nivel universitario en tres modalidades, mejores promedios, apoyo al transporte y también una beca universal a todo aquel que lo solicite del 50 por ciento en su inscripción o reinscripción de escuelas públicas, tarifa unidos que llega a todos los estudiantes desde preescolar hasta posgrado, donde solamente pagan dos pesos y es la tarifa más baja preferente de todo el país, escuelas de tiempo completo, internet en las escuelas a nivel básico y también el programa de transporte escolar, así como el programa de estancias infantiles. Cabe destacar, como ya lo saben, que este esfuerzo lo encabeza la Secretaría de Educación a través de la secretaria Martelena Soto, que por cierto la saludo y le agradezco, y estamos trabajando en conjunto para bajar los índices de deserción escolar. ¿Qué quiere decir todo esto? El que logremos sacar a más de 200 mil personas de la condición de pobreza, el hecho de que hoy más personas continúen estudiando, tengan acceso a los distintos servicios que otorga el gobierno del Estado, nos dice que vamos por el camino correcto. Pero también nos dice que falta mucho por hacer, que tenemos que redoblar los esfuerzos, que tenemos que seguir trabajando para que ningún queretano se quede atrás. Debemos de ser un gobierno cercano, empático, constructor de oportunidades, que garantice un piso parejo, para que cualquier queretana, cualquier queretano, en cualquier parte del Estado pueda, con su esfuerzo, con sus ganas, con su dedicación, alcanzar sus sueños. Con nuestra política de desarrollo social, vamos por el camino correcto para elevar a Querétaro al siguiente nivel. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Gracias.